¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Te saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partí de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿tú qué tal? ¿Todo bien por allá? Pues no tan bien, como quisiéramos, un día de sol, ayer fue el día de sol, sí, luego norte, fuerte, muy, muy feo, y luego otra vez el tiempo, el frente frío, imagínate tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya, ahora amaneció muy tibio, frío y nada más. ¿De qué hablamos hoy, Jorge? De lo mismo, del clima. Ah, bueno. No, pues por acá está templado, hace solecito. Nuestros colegas están perdidos, apenas no hay accidente y tal, y como el tema Aristegui, para muchos comentaristas, por razones obvias, está negado, entonces hablan de otra cosa, de la consabida diabetes, de una vacuna para niños, por cierto, cosas muy interesantes. Sí, claro. Se ve que están perdidos, y como ya la, mira, ni el Super Bowl, o Super Bay, o como se diga, ni los equipos mexicanos de chisguete, como los tiburones de los, los tiburones de acero del Veracruz, o lo que sea, pues está tan mediocre. Y digo yo, grita, bueno, ganamos en béisbol, ah, pues que todavía hay béisbol, ¿dónde está el béisbol? ¿Quién juega de béisbol? No, pues que le ganamos a Guatemala, o a Santo Domingo, o a Venezuela, ah, pues a todos, a Rilla. Entonces, decididamente la información en México, no, no, hay que buscarla un poco, yo creo. Sí, sí. Hay que buscarla un poco. Por ejemplo, fíjate que buscando como arduo y trascendente, necio e hipotético periodista que soy, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues hablar de las elecciones. No, pues está mal. En Nuevas Múltiples Baja California, pues me vale gorro, ya dijimos, tengo que ser sincero conmigo mismo, quizá usted esté apasionado por las alianzas que hay. Uy, sí, cómo no. Entre la América, el Guadalajara, el PRD, el PM, el PM, el PM, no sé qué. Pasado Mediodía, PM, AM. O AM, sí. Bueno, entonces, yo, hay que buscar noticias. Ya les tengo una noticia aquí. Acaba de decir en nuestro programa, que ustedes lo pusieron un minuto, dos minutos antes, las excelencias y virtudes, bueno, no virtudes, las grandezas de la aparición guadalupana, sobre lo cual no hablo, no es el momento. Conste que no me he manifestado, porque luego al quito lo toman como calumnia o como mentira o lo que sea. Y entonces, dijo el señor sacerdote que está ante nosotros, a quien saludo respetuosamente, ¿cómo es mi habitual costumbre? ¿Me explico, eh? Piensa que suena muy bonito, ¿no? Sí. Dijo, no hizo lo mismo con ninguna nación. No fechitaliter omni naciones, que me acuerdo que se decía así en el seminario. Digamos que Dios no trató igual a todas las naciones, sino que a nosotros nos distinguió. Es decir, nos escogió. Y por tanto, en este caso, nos mandó el pilagro guadalupano. Bueno, pero tomando la frase, fuera de la religiosidad, lo mismo se puede decir de que la existencia de ese ser poderoso, Dios, no hizo lo mismo con las demás naciones. ¿Por qué? Y ahí vienen dos aspectos. Según sea yo, o lo bendigo y le agradezco, o le reprocho. Yo obviamente me ubico en los que reprocharían. Oye, Dios mío, ¿por qué no hiciste igual a México que a otras naciones? ¿Por qué ese encarnizamiento hacia nuestra nación? De convertir todo lo positivo en perjudicial para nosotros. ¿Qué hemos hecho con nuestra naturaleza? Pues, podrirla o pudrirla. ¿Qué hemos hecho con el instinto natural de la humanidad, de la democracia? Hemos hecho un lago sucio y proceloso, peligroso y maloliente. ¿Será que somos más pecadores y por eso Dios no nos quiere? No, pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sí. No fecha y tal lideró mi nación. Oye, ¿no hiciste igual con las demás naciones? ¿Las hiciste mejor? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no nos hiciste igual a otras? Ajá. ¿Eh? Pero imagínate tú, nos pones 100 millones de gente, pero luego no hay trabajo para la tercera parte de ellos. ¿Por qué? Pones inteligencia y sabiduría en todos los seres humanos y en el mexicano le pones o la televisión o le pones el sindicalismo didáctico, o sea, las diferentes secretarías de educación y lo haces un ignorante. Sí. Y están los niños que no se desarrollan como lo vi propiamente en una científica que estuvo con Jacobo esta mañana. Jacobo no, no era Jacobo. ¿Con quién hayas ido esta mañana? Y decía, pues el niño no se desarrolla por las bacterias que le comen su inteligencia y por eso, por eso luego vienen los cómicos franceses, franceses, uf, ingleses y no se dicen tarados. Sí, o sea, es por la falta de comida, por lo que los niños están así, no por el sindicato de maestros, entonces. No, 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 pero es que hay, el ataque es por diferentes ángulos. Ajá. Primero la histericia o el vibrión o como se llame, animal coli, que no nos deja pensar convenientemente. Luego el sindicalismo y luego la falta de enseñanza conveniente. No se atribuye al secretario de educación de hace tres sextenios, ni al actual, ni el de hace cinco sextenios. Entonces, es general, pues vale, el niño no avanza, no se desarrolla completamente. Luego viene el señor de la OVNI y dice, son unos tarados. Y no lo dice así, entonces entender que no avanzamos. Luego vienen los cómicos ingleses y nos dicen, uy, tres cuates también amolados. Sí. ¿Eh? Pero entonces, no fechita literominaciones. Quiero decir, ¿por qué nos hicieron tan... Dimos un sinónimo de... Bueno, no evolucionados democráticamente. ¿Desfavorecidos? Desfavorecidos y bien fundidos. ¿Eh? Desfavorecidos. Jodidos, sí. Bueno, entonces, democráticamente, imagínate el barullo monumental, monstruoso, la orgía desvencijada, triste y desencuadernada de nuestra democracia actual, donde no sabes quién es quién. Who is who, parece que se dice. Y le dices, ahora identifique, ¿eh? A ver, y si fuera por colores, dijera, pero usted, yo esencialmente me ponía la camiseta roja, hablo de Veracruz. Después vino un compañero y tuve que ponerle una raya azul. Y luego, también mi amigo, que tenía una camiseta azul, tuvo que ponerle una raya blanca. Pero después vino, en todo caso, en Veracruz, el hecho de ponerle una ola de un color verde, verde, azul, amarillo. Bueno, yo soy daltónico, no te puedo decir, pero sí, un montón de colores, ¿no? Sí. Entonces ya no sabes el arco iris de la política mexicana. Ahora más que nunca es efectivo decir, hay un abanico de posibilidades. Un abanico, parece la cola de mi pavo real, hijo de la verdad. Y todos están juntos, todos están unidos, ¿no? Todos unidos, hipotéticamente, porque hoy es a uno y hoy es a otro. Y la única verdadera convergencia que tienen... Que no es el partido. No, no es el partido. La única convergencia es el trabajo para su beneficio personal. En el... Digo, dicho, sin mala leche, ¿eh? Sí. Y tiene los artículos, este... Ya que sea, por favor, ahí, este, que vieras... Te voy a mandar los artículos que están saliendo en Calapa. De los hermosísimos sueldos que se están atribuyendo a los municipios de nuestra región. En esas circunstancias, creo que este non peci talitero mi naciones, en mi caso, se convierte en un reclamo. ¿Por qué? Sí. ¿Eh? Sí, ¿por qué? Dice a México como las demás naciones. Aunque en espíritu de la frase tengo entendido que es... De decirle al mexicano, mexicano eres muy grande, fíjate que Dios es infinita misericordia, no trató tan bien a los demás habitantes del mundo. ¿A ti te distinguió con los favores de su predilección amorosa? Oye, pues mejor no nos hubiera... No, no fuéramos predilectos. No me quieras tanto. No me quieras tanto, porque nos puso una reverenda C-H-I-N-K-O. Sí. Que, ah, perdón. Bueno, adelante, mi querida Betty. Pues está canijo, Jorge, porque todas esas calamidades no se traducen en sentirnos orgullosos por sacar adelante la casta, sino que ya está llegando el límite y el momento en decir ya basta, ¿no? Sí, sí, sí. Como el pueblo de Egipto, que, bueno, fue disuadido ayer, Jorge, en esta situación de, pues bueno, el conflicto que ya lleva más de dos semanas. Y que el gobierno dijo, bueno, si le subo 15% de aumento en el salario a todos los burócratos y todos los empleados, pues a ver qué ganancias puedo hacer, pero... No quisieron. Pero no quisieron. Es que llega un momento en que se vuelve un aspecto patológico. Es decir, vamos a pensar que hubiese dicho, te voy a subir un 5, un 10% hace tres meses o cuatro hubiera funcionado. Ahorita ya no, porque las cosas han llegado, se han patologizado. Ya sé, ya sé la vanidad absoluta del anciano aquel que dice, no me voy. Y un pueblo que dice, sí, te vas. Entonces habría alguien para recomponer la estructura de los sentimientos de ambas entidades, el pueblo por una parte y Guarac por otra, está difícil. Y eso los políticos de allá o de acá no lo saben hacer. Tendrían que hablar en los parámetros de otro lenguaje, de otro criterio, otra dimensión de los problemas. ¿Qué gana el viejo si tiene 84 años con quedarse siete veces más? Para nosotros no gana nada. Máxime si es un millonario que al estilo mexicano tiene 30 millones de dólares. O los que sean, ¿me entiendes? Y si tiene más de 80, hace su cuenta y la lógica indicaría que se las podría pasar extraordinariamente máxime si a Alemania le dan asilo. Bueno, ahí, ese es un aspecto. El otro es, un pueblo dice, no, ahora te vas. ¿Por qué? Porque el pueblo es la voz de Dios. Y esto cuenta para musulmanes, cuenta para humanos, vox populi. Pero hay lugares donde hipotéticamente Dios hizo confeccital y denominaciones, pero la voz del pueblo no es la voz de Dios. Lo cual se convierte en una falsedad y en una mentira cuando llega a la televisión. ¿Por qué? Es falso, niña, apúntale. Es falso que vox populi sea la voz de Dios. La voz de Dios es la televisión. Vox TV es voz de Dios. Todo está dicho en sentido figurado, para que no me trachen de hereje. Hereje, que dice una bestialidad en contra de Dios, no. De la misma manera que vox populi, vox sei, es un proverbio en sentido figurado. La voluntad del pueblo es tan potente que es paralela a una decisión de Dios. Eso es lo que quiere decir el proverbio. Solo que, bueno, es un proverbio que viene de la antigüedad, obvio. Que en latín se dice así, y que ha sido de uso corriente para la humanidad. Es una hipótesis. Yo digo que esa hipótesis, ese sentido figurado, que mucho tiene de realidad, también tiene ciertas partes de exageración. Porque también todo esto se hizo antes de que los avances de la humanidad llegaran a tener comunicaciones, maneras de penetrar y encuestas de Roy Campos. Oye, ¿qué haríamos en México si nos subieran 15% de aumento a todos los salarios? No, los dictatorializamos para acción nacional. Bueno, adelante. Una pausa, Jorge, pero antes de la pausa, para recordarles a nuestros amigos del auditorio que se acerca la promoción Un Millón de Dólares, recorta Peggy Gana, sorteo Magno, el próximo lunes 14 de febrero. Inicia la promoción que Organización Editorial Mexicana ofrece a sus lectores y suscriptores donde se sortará Un Millón de Dólares. No deje de participar, es muy fácil, solo tiene que recortar el cupón que aparece en la portada de los diarios del OEM y pegarlo en la planilla que se publica también en los periódicos los días lunes. Al llenar la planilla, canjea los centros de canje autorizados donde se entregará un boleto para participar en el sorteo Magno. Además, si llevas tus periódicos de la planilla canjeada, te dan un boleto adicional. Un millón de dólares en efectivo. No olvide, compre su periódico y participe. Es muy fácil. Una pausa ahora sí y regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 55187760 y LADA sin costo 018005818248. Jorge, nos están pidiendo que hablemos de Carmen Aristegui. Dicen que por qué no estamos hablando de eso, que si hay algún tipo de censura. Adelante, Jorge. No, digo porque, lo digo un poco así de broma porque afortunadamente nosotros no hemos tenido en lo que va de nuestro periodo de trabajo en esta estación, en esta organización, Organización Editorial Mexicana, no hemos tenido ninguna recomendación, convención, recomendación, más que la que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Sí. Y está bien. Bueno, el caso de Carmen Aristegui, que ha sido, fíjate que este caso, que se sobredimensionó por la tosudez de alguien, de algún prohibidor, de algo. Estaba ya haciendo el recuento de cómo habían sido, cómo eran la censura, prohibición o despido de, desde mi época para acá, inclusive me decían mis amigos del Twitter, oye, cuenta todo eso, escríbelo, bueno, me da, me da, me da cierta flojera. Pero en fin, sí valdría la pena el hecho de cómo hemos evolucionado. Aquí, antes valía, para despedir a alguien, valía la voluntad de un propietario, empresario o patrón, dicho sea sin mala leche, al cual una idea, una idea lo perjudicaba a la empresa y generalmente no a la ideología, bueno, a la ideología y al bolsillo de ese patrón. O al patrón tenía que ir a pedir una cierta disculpa o a decir algo y era lo más penoso. O al patrón decirle, tuvo que ir a decirle a aquel, al secretario tal, que nos disculpara por lo que tú dijiste, nunca, eso te caía más que, como que te lesionaba, lesionaba mucho el hecho de decir, ahora tengo que ir al secretario de Gobernación para decirle que, que se nos parrió y ofrecerle una telenovela y ofrecerle unos espos y hacerle un reportaje tal, me acuerdo que un día le mencioné a toda la mamá, porque en aquella época comenzó a, fíjate, así era la censura. Eso, no me acordé ahorita. Dije, hice mis bromitas, idiotas, cuatito, sobre este, sobre los actores. Entonces, desde aquella época, los actores se dejaron penetrar por el gusto a la cannabis síndica. Y algunos de ellos echaban sus carrujos de, de cannabis. Y bueno, pues no sé, pero corría la voz y era, era conocido que había algunos que le pegaban fuerte. Y hice una broma pesada acerca de ciertos actores. Un poco como en broma, no en crítica, ¿no? Este, y, y que se queja el Sindicato Nacional de la ANDA, de aquella época, no me acuerdo quién era, quién era el secretario general. Y me pusieron una, porque todos los principales actores de esa institución eran, este, pues eran las BDs de la, de la teletobela, pero no de los mequetreses que hay ahora. Era uno, este, eran los hermanos Soler, que eran imponentísimos, unos viejos de 70 años, pero, Benedicto, los hermanos Soler, este, uno que fue galán toda su vida, idiota, pero como idiota, pues no me acuerdo cómo se llamaba. Este, y otros, así. Y todos fueron en comitiva solemne, y me llamaron, me pusieron una regañiza, pero ¿qué no te das cuenta, idiota? ¿Cómo te atreves a decir que fuman canales, fuman marihuana? Sí, pero, pero si aquí vienen, y dicen, oye, pero fue broma, y todo el mundo lo sabe, y todo, en fin. Bueno, pues ahora, les vas a tener que hacer una, una anatomía especial, y aquí están las preguntas. Ya los de la, salió horrenda, la anatomía. Dice, ay, y ahora, a esos más heridos, a los más molestos, los heridos, a los más molestos contigo, les voy a tener que dar una telenovela. Y yo no quería. Y ahí tienes a todos que me usaron para lograr su telenovela. Cordero, me acuerdo que se llamaba aún, para hacer su telenovela, y aprovecharon el hecho de que yo no sabía, según esto, lesionado en su honor y que la madre, y ya sacaron su telenovela. Y yo quedé como imbécil, regañado, corrido. Esa vez no me corrieron, pero sí me pusieron un castigo. No me acuerdo cuál fue. Entonces, todo es circunstancial. ¿Me entiendes? Ahora, el hecho de que se institucionalice, de que sea corriente esto, es una injusticia. Es una injusticia porque por unos cuantos pesos las instituciones en el poder logran que cualquiera de nosotros, casi, diga lo que sea. Es decir, ellos han instituido, ellos, el poder comprador y el concesionario vendedor han instituido que el elogio sea comprable y que la condena sea negociable. Oye, por favor, no vayas a publicar esto. Que es tanto como decir, publica, dale vuelo a esto. Han convertido entre el poder y los medios de comunicación en una mercancía. Ahora, en eso tendríamos que aguantarnos. Ahora, ¿hay libertad de expresión? No. Tendríamos que pensar para que haya libertad de expresión tendríamos que que pensar muy seriamente en tener la piel dura y no la tenemos. No la tenemos porque, por ejemplo, uno de esos cuates haga yo lo que haga, a no ser que, yo creo, no mencionan a quien no les conviene, a quien no es amigo del patrón, ese no existe. Yo voy con dinero a comprar espacios y no me los venden. O me ponen un precio inalcanzable como sucedió recientemente. Y siempre habrá quien diga que no interesa lo que hacen. Entonces hay que aguantar ¿cuánto? Toda la vida. Pues sí. ¿Por qué? Porque no convienes a la institución que por antonomasia, que quiere decir, exclusivamente negocia eso. Y esa institución que puede decir a ti si te damos concesión, a ti no te damos concesión, a ti no te damos concesión y a ti sí. Sí. Todo eso hace que vivamos en algo muy especial. Ahora, cada día se le hace más difícil al poder, al poder que sea. Por ejemplo, lo que por ti, no me acuerdo, ya había problemas. Cuando estaba Gutiérrez Blanco, Gutiérrez, o sea, Gutiérrez Barrios. Sí. En gobernación, yo me llevaba bien con él. Me llevaba, no era su amigo, así se iba a su casa. Me identificaba perfectamente como Veracruz, me dice, ¿podríamos contar con usted para hacer una función cansado de la vida? ¿Va usted a ir con un locutor de la televisión? Porque yo estoy en el 13. Sí, pero va a ir un muchacho que fracasó después, lo lanzaron mucho y ya no fue. Ya, ¿lo cortaron? No me acuerdo, ¿cuál debo acordar? Y llegué yo al lugar de los hechos donde iba a ser todo esto y entonces dijeron ahí, oiga usted, nosotros traemos nuestro locutor. Sí, este, dijeron de gobernación, no me acuerdo quién, el encargado de Relaciones Públicas o de Comunicación Social de gobernación. No me dejaron pasar. Yo no pasé. ¿Por qué? Porque por los, por las voluntades de la televisión comercial. Pues sí, es que es eso. Y entonces no había transmisión y Gutiérrez Barrios con todo y como era tuvo que tragar. Me voy a acordar del cuate que estaba ahí que decía, yo tengo, no tengo orden de participar más que somos nosotros quienes vamos a transmitir. Y dice, no, pero también están las cámaras del Canal 3 y que vamos a hacerlo en conjunto y que háganlo como hay. Ni madre. No hubo poder humano. Y la televisión oficial o sea, la tradicional o la gran televisión se impuso y yo va para atrás. Y ni modo, lo tuve que hacer. Otra vez mandó gobernación un programa mío que había gustado mucho. Era una anatomía con una persona. No sé si fue como si iba eso con alguien, pero fue una sola anatomía en la que yo preguntaba. y gobernación lo mandó para que pasara en cadena nacional. Yo estaba muy puesto. Me acuerdo que yo no sé si estaba fuera de México, no sé qué, o me guardaron la grabación. Lo editaron. Todas mis preguntas las hizo Jacobo Sabrodowski y a mí me sacaron. Ahí está Jacobo no me dejará mentir. Y no lo culpo. Ambos éramos mandados por convenir así. Entonces, cuando yo decía, señor licenciado, tenga la oportunidad de decirme qué sucedió con los terrenos de tal playa. Decía, entraba Jacobo y cuénteme qué pasó con los terrenos de tal playa. Copiado lo que yo hice lo decía Jacobo ya aparecía Jacobo. Y yo ya desaparecía. Y si, ante ese estilo ¿qué quiere usted que se haga? Nada. No se puede. Pues, pues no, Jorge, si me permite decirlo, la verdad es que tenemos que apechugar y no lo estoy diciendo por tratar de evitar el tema. Siempre, yo creo que y Carmen lo sabe así, se tiene que lidiar con la voluntad del poder en turno, la voluntad de la televisión comercial y la libertad de expresión efectivamente no es tal, es una libertad limitada por los patrocinadores. Ella también lo debe de saber bien. No, lo sabe y lo padece y lo siente. claro. Y te voy a decir cómo y no hay que chuparse el dedo. Quiero decir esto, hay que decir las cosas exactamente como son. Sí. Aquí tiene que obedecer a una censura X de alguien que le parece que un ataque, que lo que hizo es un ataque presidencial calumnioso. Tiene, es una interpretación. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, su programa de la CNC. CNN, sí. CNN o como se llame. Sí. Está descuartizado y de la media hora que tiene, yo creo que si se cuenta no pasa ni 14 minutos. Todo está abordado como lentejuelas de comerciales que obviamente le quitas la pauta. Claro. E inclusive tiene que meter un noticierito en medio. Sí. Y no bien termina de un comercial cuando yo tiene que estar anunciando otro. Y ella lo acepta. Y ella lo acepta. Lo tiene que, si no, no pasa. Así es que donde quiera se cueste en este, ¿cómo se llama esta? Abas, pues sí. Pero pues bueno, con todo, con todo y esto sí es negativo que se caiga una voz con mi carna. Pero una y más, me falta alguien porque por ahí algo que me han dicho a mí y que voy a responderlo sobre las patadas y un tal al pesebre. Adelante. Una pausa, regresamos. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias por sus llamadas, sus mensajes, también al 30, a 500 los estamos recibiendo. Y Jorge, nada más para aclarar, muchos no están llamando y no están de acuerdo con nuestros puntos de vista. Unos dicen que no es posible que sistemáticamente estemos defendiendo a personajes como Andrés Manuel o en este caso a Carmen y otros se enojan con nosotros diciéndonos que no estamos haciendo nada por defenderla. Yo creo que no es una defensa férrea ni tampoco es abandonarla. Simplemente expresar nuestra solidaridad con Carmen y decir que es una mala señal y es negativo que se calle a una voz como ella, ¿no? No, primero de cuenta no podemos hacer nada. Sí. Y le habla a usted a alguien en el que las 17 o 18 veces que me han corrido pues prácticamente pues hacer algo por alguien es tener poder. Y no lo tenemos. O ir a pedir perdón. Sí. Y eso lo tiene que hacer o ella o alguien por ella, pero alguien que tenga jerarquía ante quien la ha, ante sus verdugos, digamos. Sí. Es dicho en sentido figurado. Eso es hacer algo. Lo otro, hemos protestado. Yo me acuerdo cuando me corrieron de... ¿de dónde? Yo ni me acuerdo de Radio Fórmula. El difunto de esa lo supo, nos hablamos por teléfono, me entrevistó, ese sí. Dio mi nombre, narré cómo había estado la corrida y me dijo no te vamos a dejar morir solo. Oye, te agradezco tus buenos sentimientos, pero finalmente el trabajo nunca lo recuperé. no hay nada que hacer y no pasa nada. Y si no cuentas con uno de... A ver, si hubiese sido algo en contra de los intereses de la televisión, toda la televisión... ¡Qué bruto! Pues estuvieran ahí, somos rehenes de tal, tal. Toda la televisión hubiera defendido. Pero como ahora la parte lesionada es la televisión, obviamente que no pasa nada, no dice nada. no hay más que apechugar y esperar tiempos mejores si es que llegan. Si es que llegan, Jorge. ¿Eh? Porque, por ejemplo, la difunta... Yo me acuerdo... Ahorita te voy a decir el hombre que ya se me olvida por mi natural vejez, María Victoria Llamas. Ajá. Ya recientemente cuando ya estaba yo aquí hace unos 6, 7 años, te voy a entrevistar, le digo, te van a correr. Y sí, ¿verdad? Me entrevistó a la corriera. Sí, es cierto. Marta de la Lama dice, te voy a hacer un programa. Me hizo un programa, nunca pasó. El otro, a otro, no me acuerdo cómo se llama el jueves, le pedí, hazme un programa para mi concierto porque tú eres mi amigo. Hizo el programa, nunca lo pasó, tuvo miedo. Pues nosotros mismos cuánto hemos batallado, Jorge, para conseguir un espacio, simplemente están cerradas las puertas, ¿no? ¿Cuál aquí? No, afuera. Sí, afuera. Yo debo decir, yo cuando fui a hablar con Mario Vázquez Raña y le dije, voy, quiero pertenecer a la estación, bueno, después de... No, pero no me refiero de aquí, sino de un programa en la televisión. Ah, no, pero en la televisión no te lo dan. no. Por eso digo, vale cinco millones, casi seis meses. Si yo te doy seis meses, tres horas por semana, cinco millones de pesos. Oye, pues no soy comprador, véndelo. Me pagas poco, casi nada. Digo, no te lo puedo hacer gratis porque tengo que pagarle a los músicos o a los cantantes o lo que sea. Pues cinco millones y de ahí en fuera el patrón ese o patrón C, nunca se volvió a poner por teléfono, nada más con una grosería, una patanería asquerosa. Creo que es una estación de cableros, vaya, por un diablo. Y así a otras donde sí. Debo, 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 debo señalar que aceptaron mi proposición para hacer una colecta para Veracruz hace como tres veces fue en Edusat y pasó en el canal 22. nada más una vez, nadie ganó nada. Sí. Pero creo que ya cambiaron. Hay, el que aceptó que pasara nuestro programa y a mí y a todos que fue la gente, estuvo muy lucido. Fue, ¿cómo se llama? Alejandro, no, no, Norberto Tapia. Pero en fin, hay que decir las cosas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, una, una censura hermosísima que, que nada más a guisa de anécdotas se las cuento. Yo vivía en París y hacía este, no, no este programa, no, el antecedente de este programa en Radio Fórmula. Ajá. Y me dice una, una amiga mía, dice, te, 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 te comento, no te comento, no decía ya, te aviso que ahorita está entrando Cuauhtémoc Cárdenas al Zócalo porque acaba de ganar o a ser reconocido jefe del Departamento del Instituto Federal, creo. Y digo, no seas mala, a la hora del programa háblame del Zócalo y me lo cuentas. Entonces, una llamada telefónica en la cual decía, Jorge, te comento que ahorita acababan de popularizarse los celulares o tenía ya su nuevo celular. Estábamos estrenando el método. Estábamos en el Zócalo, se oye la algarabía y se oye Cárdenas que habla un poquito a lo lejos. Señor, señor, estamos en el Zócalo de la ciudad, acaba el partido del PRD, acaba de ganar y tal, y Cuauhtémoc entra. Yo dije, esto es un fregadazo como información. Y me habla el señor Núñez, por orden de don Rogerio, el programa queda suspendido. Y se cortó. Y háganle como y me acabé todo mi mes en llamadas telefónicas a casa de don Este, a casa de don Lotro. Que si quieres que entres al rato a otra estación del PRD, y ya cortó el programa, ¿qué hubo que hacer? Nada. Pues sí. Me dio mucho gusto que andando el tiempo, hace no más de un año, voy a sacar el dato, esta misma institución y el personaje que es el que les hablo, don Rogerio, sacó el premio de la libertad de expresión. Fíjate. Es México. No estoy levantando ninguna calumnia. No. Obviamente, sino narrando periodísticamente una sucesión de hechos en las cuales, me parece a mí, que no he hecho ningún adjetivo calificativo. Bien por el contrario, en hablar de la angustia del señor Núñez, que tenía que cortar algo a todas luces, que parecería que era algo no apegado a los parámetros de lo justo. Sí. Y si a un sentimiento patológico o político, no lo sabemos, de que a lo mejor tampoco fue don Rogerio. A lo mejor alguien le habló y le dijo, oye, me acórtame a ese güey. ¿Se acabó? La censura tiene una parte misteriosa que no sabemos. Ahora, lo que yo voy a ver es que por ahí viene en Twitter alguien, y solo veo una frase, pero no identifico quién escribió de darle patadas al pesebre y a mí ya me lo han dicho. Me lo dijo un cuate. Mira, yo lo que no tolero es que le dé patadas al pesebre. Perdóname. Al pesebre, en cuanto una instrumento, los dichos son mañosos. Si tú dices pesebre, piensas en el niño Dios, piensas en la Virgen María. Piensas en el güey. No, en el güey, no, en el güey. En el güey. Y piensas en San José y a su mamá. Y ese es el pesebre. Ajá. Y claro, alguien que ve la belleza de este rubicundo niño Jesús. Pues es una imagen hermosa. Es una imagen hermosa. Por eso, darle patadas al pesebre, como tú ya, fíjate que eso tiene que ver con la Coca-Cola, Drie Coca-Cola. Sí. Para todo el mundo, mercadológicamente, pesebre es algo noble y muy bello, donde la bestia o las bestias van a comer. Sí. Entonces nadie se le ocurre o pena de caer en una en una aberración de agarrar o darle de patadas al pesebre. Pero es bañoso el dicho. Hay que ver qué clase de pesebre es. Ah. ¿Te explico? Sí. ¿Eh? Sí. Tan simple como con eso creo que lo digo todo. Ajá. Una, hay de pesebres a pesebres. Ajá. Un desgraciado atrabiliario vengativo que siente placer en hacer de mal al que está más abajo. Y está hablando generalmente, inclusive para la política, el que llega a la política y está arriba. Yo te mantuve, hijo de quién sabe qué. Ahora traga el, la tierra del sometimiento y todo y te digo que no. Oye, pero si éramos compañeros, sí, pero ahora yo soy el que manda y te jodes. Punto. Entonces, ese no es un pesebre, ese es un hijo de todas. Es un hijo de todas. Sí. ¿Eh? Entonces, por favor, no confundir. Antes del concepto pesebre, está el concepto justicia y el concepto de lo razonable. Entonces, no se habla mal del patrón porque sea patrón, sino porque no sea buen pesebre. creo que él lo dice todo, ¿no? sí, sí. Por otra parte, quiero decir en descargo que muchas veces los patrones, y me refiero a los de mi primera juventud y de todos los tiempos, han tenido gestos extraordinarios dentro de su patología de decir, tienes frío, toma mi abrigo. ¿Quieres hacer este viaje? No vais a pedir esto. Me dijeron, no vais a dar lástima por allá. Denle dos mil y te silencio. No me hagas quedar mal por otro lado. ¿Te acuerdas tú, Emilio La Rosa, cuando dijimos, queremos ir a tal lugar, pues sí que ella, pues no, nomás el permiso, denle dos mil dólares a cada uno porque no vayan a pedir limón. Por allá me voy a ir a dejar mal. Puta, dos mil dólares en aquella época era un capital, ¿entiendes? Y así, por ejemplo, otro, toma ese carro viejo que ahí está, cosa que le cae uno muy bien. En fin, hay de todo, desde luego, pero cuando se trata, por ejemplo, de decir, hiciste algo que me perjudica ante el poder, generalmente los pesebres son sensibles. Bueno, creo que está como... Oye, ayer, ayer no terminamos con mi poema que me costó tanto trabajo. Vamos a leer los dos si te parece. Son muy breves, ¿eh? Claro que sí, Jorge, ¿qué te parece? Regresando inmediatamente de la pausa. Estamos de regreso, ahora sí, adelante, Jorge, con los notipoemas. Ayer, que fuimos de una manera brutal, terrible, criminal, ¿verdad? Por intereses previamente contraídos. Contraídos, con antelación. El poema era para los niños que fueron invitados a jugar a la guerra en un campo militar, en un campo de milicia. Entonces, la imagen que se ve en la televisión de niños jugando a soldados, a mí me caló tantito. Entonces, dice lo siguiente. Los niños hacen rondas a la guerra con ejercicios bélicos de infancia que destrozan y estrujan su fragancia con una indigna liviandad. ¿Serán los niños recios militares, tenebroso futuro imprevisible de una nación de acciones irascibles que revive guerreros avatares? No podemos cortar no podemos cortar las tiernas alas con fantasías de guerra y de trincheras. La guerra para niños cosa mala es la guerra de muerte la antesala que los niños empuñen su bandera lejos de todo lo que sean las balas. Ese fue el de ayer. El de ayer, sí. El de hoy está dedicado al caso Aristegui y habla un poco sobre lo que sucedió que por haber hecho una declaración relacionada con una adicción presidencial y lo que tú gustas el sacrosanto líquido perlino que inclusive se bebe en las iglesias es peligroso si convierte en necias las palabras del sabio peregrino. Es pues recomendable y necesario tomar las decisiones poco a poco frenar instintos y frenar el loco proceder dictador y cavernario. La censura es placer es una fiebre de quienes no conocen la templanza. Tomemos la paciencia del orfebre y que las decisiones no nos quiebren no seamos locuras no seamos locutores de alabanzas hay que dar de patadas al pesebre es decir esto viene a cuento relacionado con que hay pesebres que no todos los pesebres merecen nuestra conmiseración y cariño hay pesebres que no y a esos obviamente que hay que señalarlo bueno adelante me queda Betty tenemos llamadas Jorge del auditorio Edgar Pérez saludos y felicitaciones y si soy su seguidor estoy de acuerdo con ustedes pero muchos nos unamos a un proyecto de nación alternativa Pilar Gordea de Benito Juárez dice me uno al reclamo de la falta de libertad de expresión contra Aristegui Calderón toma muchas de sus decisiones en estado estando en estado inconveniente señora Gómez de Guadalajara le escribo le escribí un mail señor Saldaña mi dirección es Tecnolinks espero que que lo pueda responder ¿qué dijo? que te escribió un correo electrónico en la dirección de Tecnolinks que ojalá que lo haya recibido y que la pueda responder Jorge lo voy a hacer con gusto si lo encuentro y saludo con mucho cariño a mi amigo Fernando Buenavad que me dice con estudiantes de comunicación escuchamos claramente desde Buenos Aires el programa muchas gracias Fernando muy amable seremos un buen ejemplo o un mal ejemplo pues quien sabe que nos ponga como sea que ya es bueno entonces este filósofo de la comunicación a quien estuvo recientemente en el programa y grabamos un programa que va a pasar inminentemente en Jalapa Veracruz próximamente saludos Fernando a tu esposa y a ti y un abrazo a mis amigos de Argentina saludos dice la pregunta es ahora donde vamos a escuchar a Carmen señor Saldaña son un poco los medios que tienen libertad donde le abrirán un espacio también Leticia no no ha de faltar seguramente ella está muy bien gerratizada y seguramente que le van a ofrecer si no va a saber como inclusiva en la misma estación adelante Leticia de San Cosme también dice indirectamente quien sacó Aristegui fue Fernández Noroña que dijo que no era para tanto él dejó a Carmen sin trabajo pero él se iba a cobrar su quincena señor Saldaña adelante Juan Sánchez de Texcoco dice hablando de tarjetas hay una alerta dice quiero darle una alerta a los tarjetavientes de American Express me cometieron un fraude por un seguro señor Saldaña y ahora qué hago adelante a ver a ver que te mando una cartita no bueno a ver cómo está porque suele ser complicado eso si te llegó una carta si tú pediste el seguro si no pediste el seguro y le hablemos con mucho gusto adelante dice lo burdo y lo brutal es la manera de actuar del gobierno Carmen es una periodista digna saludos de Diana de San Luis Potosí también dice señor Saldaña ningún partido cumple constitucionalmente de servir y proteger al pueblo mexicano perdóname pero es muy poco decir eso no es que cumpla con su cometido es que ha dejado de tener vigencia el concepto de partido político de qué sirve que yo sea un hombre de derecha que vaya a comulgar todos los domingos que tenga amigos en el yunque que tenga que más que más que dentro de mi casa siga yo los preceptos de Marcial Montiel como es recomendable por la iglesia que sea yo un seguidor de François de Balaguer de qué sirve que sea un católico que oiga yo la misa desde Jalapa o vaya a la iglesia de Jalapa a oír misa que ya le ronca ya esto ya significaría ser de ultraderecha total de qué sirve que yo sea un hombre de ultraderecha si luego mi partido va a darse la mano con los izquierdistas que adoran al Che Guevara y y y al presidente de Chile Salvador Allende eso es todo lo que yo yo soy todo lo contrario a eso y si mi partido va a hacer las paces y se va a dar la mano y besitos para competir junto con un izquierdizante que es amigo de Samuel Ruiz y del obispo Vera porque también hay que ponerse en la piel del ultraderechista ¿no? no Betty ¿eh? ¿será? ¿cómo que será? pues este un ultraderechista está pensando como yo exactamente como yo estoy diciéndolo ahorita yo voy a misa yo comulgo yo leo la Biblia yo este yo no hago alianza yo soy un amigo del yunque ¿eh? y no hago alianza yo leo los capítulos mi abuelita y mi papá fueron caballeros de Colón ¿eh? ajá voy a misa jalapa los domingos en fin creo que hay que rezar porque le vaya bien a nuestro gobernante a nuestros gobernantes en fin todo lo que hace un derecha y comulgo ¿eh? y creo y además dentro de mi casa puedo rezar y leer los libros y comunicados de de Marcial Maciel dentro de mi casa Nicky Lofstar soy en consecuencia por lo que acabo de decir alguien de ultraderecha ¿cómo voy a ir a juntarme con los periodistas? y mi partido de acción nacional es que eres de moral distraída ¿por qué distraída? ¿eh? bueno también nos está oyendo ¿quién nos está oyendo? aquí entre nosotros y dice radio ah nos están oyendo en radio AMLO ah que bien un puñito de alemí y y